Música Seguimos con la entrevista del ingeniero Edson Ríos Villagómez, jefe de la Autoridad Administrativa del Agua, Chaparra Chincha, un poco él nos ha detallado cuál es la zona de intervención como órgano rector y cuál es el lineamiento normativo que se está dando. Pero remarco tres cosas que él ha dicho. Uno cuenta con un diagnóstico que primer elemento se ha encontrado, actos de corrupción. Eso es importante remarcar, claro, no fue su gestión, es fácil decirlo. Vamos a ver qué pasa en adelante. Dos, que hay un conjunto de mecanismos de trabajar de manera participativa con la gente y uno de ellos es, entremos en estos minutos que nos quedan de esta entrevista un poco amplia que hemos hecho con ustedes justamente porque es un tema tenso que genera muchas tensiones con la población pero que también hay una interpelación grande a esta institución que ahora se llama la AAA y que tiene, como usted ya venga señalado, un lineamiento que responde a las políticas públicas nacionales pero que me quedo con esto y empiezo por ahí, ingeniero, el acuerdo nacional y la intervención que va a tener la AAA. Claro. La política de Estado, el tema de Consejo de Recursos y Dijos de Cuenca, que está dentro de la ley... Que no es una novedad porque hubiera un avance. Así es, está dentro de la ley, que muy pronto, como reitero, va a incluirse dentro del acuerdo nacional. Es una de las tareas fundamentales que tenemos la AAA. Ahora, antes de desprecisar eso, yo quisiera hacerte un comentario a tu comentario inicial acerca de, veremos ahora, si hay corrupción antes y ahora veremos, ¿no? Yo quiero indicarte que aquí yo he entrado a este cargo para servir. Aquí yo no he entrado, digamos, a ganar un sueldo al Estado, porque para ser sincero yo no lo necesito. Yo me he desprendido de mis actividades privadas para contribuir en algo con esta institución, porque conozco el problema hídrico. Entonces, que no quepa la duda de que nosotros vamos a actuar dentro del marco legal normativo con mucha honestidad y responsabilidad. Eso quisiera que no quede duda, justamente para que entrara a tener la precisión. Ahora, en cuanto al tema este... Quería hacer un añadido ahí. Usted puede tener la muy buena voluntad. Correcto. ¿Ya? Y puede tener determinados mecanismos de control. Pero estamos hablando de una institución de cuántos trabajadores. Estamos hablando de una institución donde sabemos que el poder económico no es... No estamos hablando de soles. Estamos hablando de miles de soles. Estamos hablando también de condiciones de vida dignas por el tema del recurso hídrico. Entonces, a mí sí me parece importante esta voluntad que usted expresa de manera tajante, pero no podemos negar, y usted lo ha señalado, son N gestiones que se han venido. Entonces, para no distraer la atención, sí es importante, reconozco este punto, pero centrarnos a los minutos que nos quedan a lo que viene. ¿Cómo se va a trabajar de cara a superar estas falencias que ha tenido esta entidad? Y además, generar confianza con la gente, con los agricultores, con los campesinos, y responder en estas iniciativas. Bueno, puedo complementar esto a que la dirección que yo estoy asumiendo ahora, estamos aplicando el liderazgo. El liderazgo y estamos actuando con hechos objetivos. Y por ello ya hay documentos que acreditan de lo avanzado. Ahora, la confianza ha pedido a la población en el sentido que hay ya resultados a esta fecha, concretos. Este plan de gestión de aguas subterráneas, que inicialmente lo iba a manejar la sede central, hemos logrado que sea desconcentrada acá la autoridad administrativa del Aguachá para Chinche. Hemos hecho prevalecer que nosotros, como entes desconcentrados, tenemos que verla. Hay una des, claro. Así es. Se está respetando el marco normativo. Porque al inicio, de repente, había una situación poco de duda en cuanto a la sede central. Que es lo que se ha venido generando y eso es lo que ha generado la corrupción también, ¿no? Entonces, justamente, nosotros somos actores y tenemos que administrar los recursos para aplicar bien a ese plan. Pero en este plan es necesario que intervengan todos los actores y sectores involucrados. ¿Quiénes son? Gestión integrada de recursos hídricos. ¿Qué implica? Todos los sectores, salud, agricultura. No es un tema de ingenieros, nada más. No, es un tema multisectorial. Es un tema que, si nosotros vemos el agua, ¿para qué uso se da? Vemos que se involucra como un centro de un grupo de sectores, un conjunto de sectores. Los especialistas están señalando la gobernabilidad de recursos hídricos. Así es. Si no hay esa multiplicidad de actores, difícilmente se puede avanzar. Exactamente. En este plan de acción, en este plan de gestión de aguas subterráneas, ya hemos iniciado un contacto directo con los alcaldes distritales. Con el alcalde provincial, con el presidente regional. De toda la explicación, de toda la situación explicada a estas autoridades, hemos tenido una respuesta positiva. Una respuesta positiva que ellos han manifestado la necesidad que se ejecute este tipo de proyectos y han felicitado a la autoridad por esa iniciativa de liderar esta gestión integrada. ¿Qué se busca con ellos? Se busca suscribir convenios interinstitucionales que involucren responsabilidades propias de la Autoridad Nacional del Agua y también de ellos como actores importantísimos. ¿Qué tipo de responsabilidades? En el plan de gestión de aguas subterráneas, nosotros necesitamos difundir. ¿En qué consiste este plan de aguas subterráneas? ¿Difundir a través de qué? A través, digamos, de una publicidad intensa, dinámica, usando los paneles, usando los lugares donde las municipales manejan sus publicidades y que nos puedan, digamos, no cobrar los derechos. ¿Pero qué van a difundir ahí? Todo el esquema. El plan de gestión de aguas subterráneas consiste en cuatro tareas específicas. La primera tarea es la capacitación, que estamos involucrados en esto, que dentro de un momento voy a anunciar sobre los cursos y eventos académicos. Ah, el desarrollo de capacidades. Así es. A diferentes sectores. Capacitación. El segundo punto es la sensibilización y la difusión de este plan de gestión. Ya. El tercer aspecto ya es la parte técnica, que es la tarea tres y la tarea cuatro. La tarea tres es el estudio hidrogeológico. ¿Se va a hacer investigaciones? Se va a hacer perforaciones, se va a hacer todo un estudio hidrogeológico. ¿En estas seis competencias de LALA? No, básicamente en las zonas de Veda, que es Villacurí e Ica. O sea, este plan de gestión está involucrado en la zona de lanchas, Villacurí e Ica. Luego de este estudio hidrogeológico, que involucra el tema de calielao, que implica monitoreo, una serie de aspectos técnicos, viene la etapa de lo que es la vigilancia y control y vigilancia. O sea, vamos a nosotros a hacer de repente un inventario nuevo de todos los pozos, con sus características técnicas, de profundidad, de diámetro, de decir, está utilizando el caudal aumento de una serie de aspectos técnicos, que no van a permitir tener elementos de juicio, cuando están obligados para recopilar esa información, y de acuerdo a conclusiones, y a partir de ello se pueden generar unas resoluciones jefaturales para ordenar este tema de las licencias. Ya, me indica que tenemos un par de minutos para acabar. Y esto es, el tema de esto último que está señalado, el estudio técnico, las características para la construcción de pozos. La ley dice que ya no se puede construir pozos. ¿Es eso cierto o no? No, no indica que no se puede construir. Está regulado, está limitado a algunas consideraciones de aspectos técnicos y en función de... ¿En qué casos sí y en qué casos no? En los casos de Veda, está en función a los pozos inventariados en el 2007. O sea, hay un inventario que se ha hecho en el 2007, que ahora en este plan de gestión se va a hacer un nuevo inventario. Ese inventario de 2007 ha generado toda una relación de pozos a nivel de estos valles. Pero en el sucesivo, 2008, 2009, se han dictaminado una serie de resoluciones jefaturales, entre ellas la zona de Veda, ya no explotar más, no autorizar más pozos por la situación misma. ¿Cuáles son esas? ¿Usted ha dicho Villacurí? Sí, Lanchas e Ica. Solamente están en tres partes del país, porque en la región. En las otras partes de la región no hay Veda, solamente aquí. Entonces... ¿Qué pasa si es que se construye o se ve ahí? Hay una sanción... Si dicen procesos de ingenieros sancionadores. ¿A la empresa, al trabajador que cede y al ingeniero? No, a la empresa responsable que ejecuta dentro de su área jurisdiccional o su ámbito territorial la producción de pozos. ¿Y el personal técnico que lo construye? También son sancionados, porque lo que construyen son... Están adscritos al padrón que maneja la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, aquí a la fecha ya hemos desestimado muchas, muchas resoluciones, o sea, muchos pedidos para la construcción de pozos. Si bien nosotros estamos en primera instancia, ellos han apelado a la sede central y la sede central está en la potencia como ente superior a nosotros de, digamos, dejar fundado o improcedente de su apelación. Pero nosotros, en primera instancia, ya hay casos que nos hemos desestimado. Y en los casos que sí se puede hacer la perforación y construir y iniciar la construcción de pozos, ¿no genera este problema que se ha debatido que ICAS estaría quedándose en agua? Justamente, reitero, este plan de gestión involucra una serie de acciones técnicas y administrativas que van a llevar a un objetivo de ordenar, por decir, a mente, en todos esos resultados. Y para este plan de gestión ya tenemos ese presupuesto asignado que en las próximas semanas vamos a hacer lanzamiento oficial y el trabajo que tiene que realizarse. Ese es un logro y una meta conseguida en estos... Confiamos, la verdad, que esto se ve. Confiamos porque nosotros hemos tenido muchas, es más, tenemos algunas fotos, derivamos algunas hace algunos meses, gestiones anteriores y no pasó nada. ¿No? Se expuso. ¿Por qué? Porque algunos de los trabajadores que habían sido contratados se accidentaron y luego la empresa, el ingeniero, y por eso nos enteramos de que se estaban perforando pozos en lugares que no están permitidos. Yo le pedía más bien a través de su medio y al público en general, si tienen denuncias sobre personas clandestinas que consideren o vean que no tengan autorización, hagan conocer a la oficina y inmediatamente nosotros accionaremos. Entonces, hay otra cosa que hay que recalcar acá, que si en un momento dado yo soy obligado a hacer algo fuera del marco legal normativo y bajo el esquema en que la institución se desenvuelve, se dé el primero en renunciar. A mí no me involucra ningún tipo de compadrago. Ni poder político. Ni poder político y económico. Sin una capacidad técnica. Simplemente por la realidad que conozco de la región, que necesitamos nosotros encaminar esto de una manera correcta. Muy bien, ingeniero. Fue el diálogo con el ingeniero Edson Ríos Villagómez, jefe de la AAA. No nos queda más tiempo, nos vamos a la pausa comercial y retornamos con lo último aquí en Punto de Vida. No nos queda más tiempo, nos queda más tiempo, nos queda más tiempo.